Música 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 ¿Aló? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ay, usted sabe con quién hablo, no se acuerda de mí ¿Con quién hablo? Ya se olvido así rápido No, no sé con quién Con la muñeca Ay Yo pensé No, es que no sabía como hace años yo no hablo con usted cuando yo salí de la interna nunca la volví a ver y que le dio mi número no te puede decir quién pero me lo dio una amiga mía y al otro lado del barco pues solamente llamaba para desearte un feliz cumpleaños que se bendiga tú sabes que siempre te voy a desear lo mejor y nada solamente para eso cuídate mucho yo pensé que no se acordaba ya de mi me llamaba para felicitarme así que cuídate mucho y que estés muy bien muchas gracias y yo pertenezco un escenario mi barrio donde en horario diario lucha todo tipo de ser y donde hay julanos que a diario con su perdito y cigarro en manos se estiran con la alegría de un gran día más mi hermano mientras eso doña adora la cual todo mundo adora saca su kiosquito con sus arepas a buena hora donde el tiempo sale al frente oye ponde va oye ponde pablito va a estar cumpliendo baño no me lleva ay pablito feliz cumpleaños mi pez feliz cumpleaños mi pez ay la quisallera mentira ay va muchachita vengo ay dale dale ay cuando esta cumpliendo ay se nos envejece el cucho jaja vamos a esperar hasta chingada a ver que mas que que oye que oye ayer casi no me duermo por que? es que nos despimos la ría mi amor ay yo tambien me gusta yo llegué a la casa asi pero me demoraba haciendo todas las cuentas ahorita acaba de recoger para ir al final eso va a tener mas tiempo y ya mañana y que mera grasita o que? ay que si ay se nos aparecio la virgen ay gracias ah gracias ah gracias como la ves pues? regalito de tu madre regalito de tu madre eh mi hermana si se ha crecido no? no pero ojo pues ojo pues yo siempre respeto mucho bien como va a ser muchacho? bien bien si con ánimo te salió adelante con ánimo buena alegría sabes que? yo le meto por alla la musica sabes que aqui seria lo que se seria hacer cantana eso yo no 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 ay puede ser ay 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 que se dice jefe? bien 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 jefe recogí todo todo listo yo le iba a comentar algo sabes que por ahi hay un carro todo bizajoso mas y parcero ah no no entonces di a los parceros que quiten de alla y denles maquina denles maquina a todos para que entrampen hay que estar entrampado con unos manes ah si jefe ah si jefe porque ayer estaba mañana en el parche con Brian y Pablito y el carro estaba pasando dando visaje entonces a ver que hacemos si nos movemos de ahi de una no sabemos que no nos manes para que estar entrampado en mi para tios con todo entonces les paso maquinas a todas campaneros a todos listo entonces saco todos los juguetes que tengo arriba de una de una ah listo jefe todo bien pues yo lo bendiga y seguimos pues listo todo bien pues todo bien pues es de la buena yooda looda yo m la las la su su perdón gl res Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.